Las acciones de seguridad y vigilancia que agentes de la Policía Estatal, en coordinación con el C5I de Hidalgo, desarrollan para prevenir y combatir actividades ilícitas, derivaron en el aseguramiento de cuatro personas, presuntamente relacionadas con el robo a un comercio en mineral de la reforma. Al circular por la carretera Pachuca-Tulancingo, a un costado del Puente Bicentenario, en la colonia CTM, oficiales detectaron actividad inusual en inmediaciones de un negocio de autopartes. Localizaron a una persona, que al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo fue intervenido. En el sitio fueron asegurados tres individuos más, mediante el operativo coordinado de la Policía Estatal y el sistema de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro. A un costado del inmueble, fue detectado un boquete en la pared, por el que presuntamente ingresaron para sustraer mercancía. Tres de los sujetos dijeron ser adolescentes, y uno más, de 35 años. Un costal con productos en su interior, y radiadores, que ya habían sido extraídos, quedaron a disposición de las autoridades competentes. La entidad, a través de la Estrategia Hidalgo Seguro, trabaja en acciones que permitan garantizar paz y tranquilidad, mediante prevención, inteligencia e investigación de actividades ilícitas, en favor de la ciudadanía. Denuncia Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo.